Hola que tal guardianas y guardianes de la galaxia de Marvel Bienvenidos a Guardian Omega Super Starlog Traigo otras noticias muy rápidas Infinity Saga nos Estalo presenta la nueva versión de Viuda Negra del Capitán América y el Soldado Invierno Entre otras están las películas en las que sale La podéis Estalo reservar en la Estalo página web de Fricopoli O dejaré el Estalo link en la Estalo descripción para que puedan ustedes reservarla La figura de Viuda Negra se ve Estalo Brutal en lo que su diseño se refiere Que es muy Estalo fiere al de las películas de Luz de M La Marvel Legend de la Viuda Negra cuenta con muy pocos colores Pero esta está muy bien conformada e implementada en la Estalo figura Y estos son color carne, rojo, negro y gris Natasha Arias, Viuda Negra, juntará con varios Estalo articulaciones Que nos permitirá posarla en varias poses épicas basadas en sus películas Y como Estalo accesorios, la Viuda Negra contará con dos pistolas, dos cabezas de un Estalo intercambiables Dos efectos de disparo y dos manos de Estalo intercambiables Si te ha gustado este Estalo mini vídeo, dale mini Estalo like Mini Estalo compártelo, mini Estalo suscríbete y activa la Estalo mini campanita Para tener más Estalo noticias muy rápido